¿Qué hago? Voy, María. ¿Qué necesitas? ¿Ponerlo al vacío? Pues sí. Mira, pues mira, esto se hace así, se pone aquí. Y ahora, veamos aquí. Cuando llegue así, se parará y ya está. Hola, muchas gracias, Miki. Pues ve, échala. Pero, pero, ¿y no necesitas más agua ahí? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo están ustedes? No, yo necesito más agua. Muy bien. ¿Qué tal, Teresa? ¿Sabes lo que me dijo? Oye, ¿cómo vais? Yo le conté que España entera cree que tú eres el majo, el bueno. El majo, el bueno. El bueno, el tío de yescas y tal. Le dije, olvídate. Porque a mí me encantas, pero... Siempre, de siempre. Lógico. ¿Te parece guapo? Ay, yo lo veo atractivo. Guapo no es... Ay, yo tampoco soy yo guapa, ¿eh? A ver. No me quiero meter donde no me llaman, pero... ¿Conoces a su nueva pareja ya? No. Mamá, ¿hemos venido aquí a cocinar o a hablar de nuestra vida privada? No, yo no hablo de tu vida privada porque no sé cuál es tu vida privada. No, no, ni yo no se me ocurriría. Yo sé, tu vida privada es de hijo. Jamás me meteré yo a la vida de nadie. Es que veo que no le estás contando a tu madre todas las cosas. No, no, bueno... Es un zorro. Es un zorro. ¡Oh! Es un zorro, es un zorro. Me está poniendo verde a mí y mira tú. ¿En eso sabes a quién se parece? ¿A quién? A su padre. Sí, también es callado, discreto. A ver si lo conoces. Tiene mucha mezcla de ahí de Zamora, mucha Zamorana. Ya está bajando de Zamora ahora. Ah, tiene mezcla, tiene mezcla ahí de Zamora. Hay una mezcla ahí muy fuerte. Ahora voy entendiendo de más cosas. ¿Tú qué quieres, que nos cojan manía en Zamora? No, pero que tienes mezcla. A ver, los asturianos, ¿sabes? Tenemos un defecto muy grande, pero muy grande ese defecto. Plus, ahí va que te preste. Sí, porque lo abrís todo, lo dais todo y tal y igual. Y Zamora son más reservados, son más castellanos. ¡Claro! Son más castellanos. ¡Claro! Hombre, ya sabes tú que yo soy una persona discreta de todo. Y entonces me gusta que mi madre esté... ¿Qué es esa cara, ese ceño? No, 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 te estoy escuchando, hijo. Pues teníamos que hacer a lo mejor, que yo si quieres me apunto, Tere, a mí no me importa cocinar, y hacer una cena donde nos conozcamos todos ya. Sí. También para que veas que yo no soy como te ha contado Juanma. Que yo soy esa gente bonachona, campesano... Qué va, qué va. ¿Me entiendes? Puedo ser muy tonta y muy ignorante, pero la gente la capto rápido. ¿Y este cómo es? Muy buena gente. Muy buena gente. Muy buena gente. Gracias, Tere. Me cago en la leche. Muy buena gente. ¿Quién se ha caído a tu madre? Te lo estoy diciendo de verdad. Pero quién no conoce más. Mírame la cara. Mírame la cara, pero te digo yo. ¿Sabes cómo es tu madre? Pues tu madre, que lleva casi 10 años siguiéndome. Sí. Y tú llevas aquí cuatro días. Tú has venido de prestado. Efectivamente. Yo la segunda semana ya sabía. Dije, bueno, cuidado con este. Mira que las he pasado canutas cocinando, ¿eh? Pero hoy... Casi prefiero cocinar con Verónica porque en el puerto de Santa María. Nina, párteme ajos. ¿Ves? Arremete contra Verónica también. Es que yo no sé qué tiene contra la gente del programa. Tiene contra él mismo. Es contra él mismo. Sí, sí. Él tiene algo ahí porque él sabe que no tiene la conciencia tranquila. Que no tiene... Eh, eh, eh. Tere, nos entendemos tú y yo. Eso. Sí. Pero tú... Ya está. Justo. Ya está dicho. Es que es lo justo. Joder. Hay conexión entre tu madre y yo. Pepe, vamos a ver una cosa. Juanma, cocina, haz el favor que se te va a agarrar la patata ahí. Oye, Teresa, mira lo que te traigo. Esto es un regalo para ti, Tere. Ay, me encanta. Porque tú y yo nos entendemos muy bien. 100 recetas para hacer al menos una vez en la vida. Ay, que me encanta. Te va a venir fenomenal. Y te lo voy a dedicar, ¿vale? Para que saques ideas súper claras de toda esa cocina que tú tienes, Asturiana. Pero aquí vas a poder sorprender a todo el mundo. Espero que lo disfrutes. Ay, gracias. Eres como una quinceañera con Alejandro Sanz. De verdad, estás ahí mirándolo. No, 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 no. Tu madre es una fan del programa. Y tu madre y yo tenemos química, Juanma. Se te ha puesto una cara. Cuando se ha acercado Pepe, de verdad, o sea, estabas babeando. Otra vez. No te vi así nunca. Pero otra vez. Que es que yo, Pepe, es que me encanta cómo es la forma de ser de él. Pero que no, pero la cara. Falso caviar de soja.